¿Están en riesgo los servicios de Internet asequible para millones de estadounidenses? Una amenaza acecha a millones de hogares estadounidenses que dependen del programa de conectividad asequible para acceder a Internet. ¿Qué está en juego para estas familias y qué están haciendo los legisladores para abordar esta crisis? La situación es urgente y requiere atención inmediata para evitar que millones de personas se queden desconectadas en un momento en que la conectividad es más importante que nunca. ¿Quiénes son los defensores de estos ciudadanos y cómo pueden ayudar a garantizar que no se pierda este vital servicio? En el centro del debate se encuentran las palabras clave, amigos, patriotas. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de los estadounidenses que luchan por acceder a Internet asequible? ¿Y quiénes son los patriotas que trabajan para garantizar que todos tengan acceso a este recurso vital? La posibilidad de que millones de estadounidenses pierdan acceso a Internet asequible es una amenaza que no puede ignorarse. En un mundo cada vez más digitalizado, la conectividad es fundamental para acceder a oportunidades educativas, laborales y de atención médica. La pérdida de este servicio podría dejar a muchas familias en desventaja y aumentar la brecha digital en el país. El programa de conectividad asequible ha sido un salvavidas para millones de familias de bajos ingresos en todo el país, permitiéndoles acceder a Internet a precios reducidos. Sin embargo, el programa está en peligro debido a cambios regulatorios que podrían dejar a millones de personas sin acceso a este recurso vital. Un grupo bipartidista de legisladores está trabajando arduamente para salvar el programa y garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a Internet asequible. Reconocen que la conectividad es esencial en la era moderna y que negar este servicio a millones de personas solo profundizará las desigualdades existentes en el país. El deseo de los legisladores y defensores de la conectividad asequible es claro, proteger el acceso a Internet para todos los estadounidenses, independientemente de su situación económica. Entienden que la conectividad es un derecho básico en el siglo XXI y que negar este acceso a las personas más vulnerables de la sociedad solo perpetuará la injusticia y la desigualdad. Los verdaderos amigos de los estadounidenses son aquellos que están dispuestos a luchar por su derecho a acceder a recursos vitales como Internet. Los patriotas son aquellos que reconocen la importancia de la conectividad en la sociedad moderna y están comprometidos a garantizar que todos tengan acceso a ella. Es hora de que todos nos unamos en apoyo de la conectividad asequible para todos los estadounidenses. Si crees en el derecho de todos a acceder a Internet a precios asequibles, únete a nosotros en esta lucha. Contacta a tus representantes en el Congreso y pídeles que apoyen medidas para proteger el programa de conectividad asequible y garantizar que nadie se quede desconectado. Si te preocupa el futuro de la conectividad asequible en Estados Unidos, únete a nosotros. Dale like a esta noticia y activa la campanita para recibir más actualizaciones sobre cómo puedes apoyar la lucha por la conectividad asequible. Juntos, podemos garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a Internet a precios asequibles y puedan participar plenamente en la sociedad digital. Únete a nosotros hoy.